La naturaleza, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Toda empresa, toda máquina financiera que funcione con estos principios va a tener, va a tener con toda seguridad éxito. Pero es necesario trabajar, es necesario servir a los demás, servir a los mercados. Ese es el secreto para que tanto tu emprendimiento, es decir, tu máquina financiera, le vaya bien como la comunidad, como los países. Entonces, nosotros insistimos en esto y es necesario, dentro de estas fórmulas que hemos dado el día de hoy, que tú desarrolles músculos fuertes, brazos fuertes para emprender. ¿Cómo? Emprendiendo, haciendo máquinas financieras pequeñas. Va desarrollando los músculos, irá a máquinas financieras más grandes. Y es lo que aquí hemos denominado el fitness financiero. Así como las muchachas que están fitness. Bueno, igualito. Imagínate tu emprendimiento como una dama. Esto es para los caballeros. O, para las damas, imagínese su emprendimiento como un caballero fitness. Constrúyelo con esa visión y vas a tener éxito. Bueno, vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos comentando el fitness financiero, la máquina financiera, para tener prosperidad, para sufrir la inflación. Ya regresamos. Bueno, entonces, estamos listos. Estamos listos ya. Entonces, bueno, quería hacer uno solo porque, para que agarremos, como tú vas a trabajar esto conmigo, para que agarremos, ese es el ritmo, pues, el programa, viste, que es más... Inclusive, fíjate, inclusive, hay cosas aquí, fíjate lo que yo te sugiero, para que trabajemos rápido. Víctor, te estaba pensando, vale. Vienes para el programa ahora, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí, mi gente puso un tuit, una cosa, pero déjame revisar. Pero ponlo tú también, ponlo tú también. Mira, voy a estar en Gerencia para Todos a través de tecniorradio.com, ponlo. Y yo, nosotros lo retuiteamos. Oye, que estés a las tres y media, está bien. Pues, el programa es a las cuatro. Sí. Está bien, no, no. No, 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 ve. No, vete para allá, vete para allá. Yo estoy en Altamira y voy hacia allá, hacia el CST. No importa, no importa, no importa. No importa eso, vete. Vale, te espero allá. Te espero, yo, en lo que toca el CST me llamas. Vale, gracias.